Con un flow animal, mucho más duro, pa' que lo bailes pegadito en lo oscuro Bien criminal, te lo aseguro, que hasta mi jere pongo a mover el culo Con un flow animal, mucho más duro, pa' que lo bailes pegadito en lo oscuro Bien criminal, te lo aseguro, que hasta mi jere pongo a mover el culo Con un sismo llegue a romper la pista, no existe cabrón, que se me recita Mi cara ya sale en todas las revistas, y pagarían millones, pa' que me desvista Me sobra el piquete, esta ya le mete, en la pista hay mucha fila pa' que los apriete No tengo grillete, me sobran billete, no tienen el target, para este banquete Si me pongo a perreal, a perreal, a perreal, esto se va a viral, va a viral, va a viral Si me pongo a perreal, a perreal, a perreal, esto se va a viral, va a viral, va a viral Con un flow animal, mucho más duro, pa' que lo bailes pegadito en lo oscuro Bien criminal, te lo aseguro, que hasta mi jere pongo a mover el culo Sin frontear, coquetea, oh yeah, sandunguea, mira como ronea, quiere lucirse pa' que todo el mundo la vea Sin frontear, coquetea, oh yeah, sandunguea, mira como ronea, quiere lucirse pa' que todo el mundo la vea Si no te metes en la onda, no entras en mi plan, voy con la gata mía y los tuyos donde están La liamos en la disco que nos quiere arrestar, nadie nos va a parar, hasta abajo le vamos a dar Si me pongo a perreal, a perreal, a perreal, esto se va a viral, va a viral, va a viral Si me pongo a perreal, a perreal, a perreal, esto se va a viral, va a viral, va a viral Con un flow animal, mucho más duro, pa' que lo bailes pegadito en lo oscuro Bien criminal, te lo aseguro, que hasta mi jere pongo a mover el culo Con un flow animal, mucho más duro, pa' que lo bailes pegadito en lo oscuro Bien criminal, te lo aseguro Que hasta mi jere pongo a mover el culo D.D. Sullivan, Cream Music Ey, ey, D. Music Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Bien lo oscuro, bien criminal Bien lo oscuro, que hasta mi jere pongo a mover el culo Oh, na, 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 na